Un inmenso placer espiritual sentimos los piñacienses, especialmente quienes hacemos el Gobierno Municipal de Piñas, a recibir hoy vuestra visita. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra bella ciudad. Nosotros tenemos el mejor de los conceptos de turismo, como actividad productiva y recreacional, que hoy por hoy toma características industriales y se conjuga con el interés de entregar al ser humano el reconocimiento de su derecho a vivir mejor en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo señala nuestra Constitución de la República. Porque entendemos así el turismo, es que el Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por nuestro alcalde, el ingeniero Joseph Cueva González, junto a todos nosotros, se proyecta e impulsa el ecoturismo, dando apoyo a toda inversión que se hace o se haga en esta actividad, que en fin de cuentas, a más de recrear de una u otra forma, contribuye a la vida de toda la población. Y por eso, el turismo, el punto más importante, es la calidad que existe en quien recibe a un turista cuando le da atención. La atención al visitante, aparte del entorno natural, es para mí uno de los doctores más importantes. Y eso se traduce en calidez. Calidez que hemos notado esta tarde, en las palabras de la vicealcaldesa. Hemos recibido realmente una bonita palabra de recibimiento. Realmente es corto el tiempo, y siempre será corto, cuando visitemos la provincia de El Norte, porque hay muchos lugares naturales aún no exportados, y que pensamos, en lo posterior, seguirlos puliendo para que cada vez que vengan ustedes, tengan algo nuevo que visitar. En un sector como el turístico, es crecer contra viento y marea. A pesar de crisis económicas, coyunturas desfavorables y circunstancias adversas, nos han demostrado que no estamos ante una industria coyuntural, sino ante una realidad económica que ha resultado tanto o más sólida que los tradicionales sectores. Nuestro sector, nuestro cantor, tiene mucho que ofrecer. Tenemos desde una reserva ecológica, con especies de aves únicas en el mundo, una inmensa variedad de orquídeas, de las cuales se deriva la denominación de nuestra ciudad, la Orquídea de los Andes. Es un honor para mí, como soberana de mi cantón, hacer la entrega de unos presentes a cada uno de ustedes, que han tenido la amabilidad de visitarnos, esperando que no sea la primera y la última vez que nos visitan. Por ello, quiero hacer la entrega de unos recuerdos, elaborados de las manos protectoras de mi tierra, y muy propios del cantón, ya que el Gobierno Municipal de Piñas ha querido darles esta cordial bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.